El mirar me di avergüenza Cuando me ves por la calle El mirar me di avergüenza Y es que del mal que me has hecho Te remuerde la conciencia Te remuerde la conciencia Cuando me ves por la calle Te remuerde la conciencia Te remuerde la conciencia Te remuerde la conciencia Gracias.